Estamos por la playa. La playa es muy caliente. Necesitamos trajes de baños. Sí, pero ¿la casa? La casa puedes esperar. Primero, necesitamos trajes de baños. Vamos al Walmart para trajes de baños. Pienso que andes y tomas ir a la casa. Creo... Quiero... Un bikini rosado. Un bikini rosado en jacos muy caliente. Ramanos.